Amigos, ¿cómo están? Espero que estén hiper recontra mega sexualmente bien Porque mi saludo siempre es largo, carajo Mis patitos hermosos y suculentos Hace mucho tiempo hice por primera vez una story time Story time, story ta 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 Conté una historia, carajo, aquí en el canal Y yo les dije, si les gustó, si quieren después les cuento otra Ustedes déjenme en los comentarios, la 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 Y bueno, no les gustó, entonces no voy a hacer otra nada, no es cierto Si les gustó por lo tanto, aquí les traigo otra historia trágica que me sucedió Porque estas historias siempre tienen que ser trágicas Es muy rara la historia que les voy a contar, no sé cuánto tiempo tenga Pero el chiste es que es medio reciente Sí, como ya estarán leyendo el título aquí abajito de YouTube Es algo, es chida, hashtag historias chidas con el canal del pato Además que, como ya saben en este canal quienes están desde hace mucho tiempo Hoy es viernes de fail Y los viernes de fail siempre tiene que pasar algo en este canal O siempre tengo que contar algo o no, no sé, carajo El punto es que esta historia amerita el día Así que, esperense algo muy interesante Antes de continuar con esta interesante historia Te recuerdo que si no estás suscrito a este canal Te suscribas, porque cada viernes saco videos Muy suculentos Que probablemente te hagan reír Y si no, al menos te darán pena ajena Y dirás, bueno, me voy a suscribir para joderla después Ahora sí amigos, vamos a comenzar con esta historia trágica Esta historia que me pasó hace poco tiempo Cuando yo, Pato, apenas estaba saliendo del cascarón Y, aah, se estaba rompiendo el cascarón Hace más o menos como dos o tres meses Suci... sucedió Sucedió que a mí me invitaron a una presentación Y pues yo muy feliz porque me encanta ir a las presentaciones Y verlos a todos ustedes, conocerlos ¡Acepté! Hasta ahí todo iba genial, todo iba bien, todo iba hermoso Porque dije, que genial, quiero conocer a más familia Patuna Pero, como ustedes ya saben, cuando eres youtuber Siempre, siempre, siempre Te vas a encontrar con los famosos haters Así es, esas personitas que te dan todo su amor y suculencia Con comentarios negativos y feos Digamos que me apareció un grupito de haters Que empezaron a joder la publicación Donde yo anuncié que iba a ir Ahorita ya lo cuento y me ríe y digo ¡Ajajajaja! ¡Qué gracioso fue eso! Pero en aquel momento, como apenas estaba empezando en Youtube Bueno, de hecho apenas no tiene mucho Que ya empecé bien, bien en este canal a hacer videos y todo Pues uno no está acostumbrado a recibir comentarios negativos Ni nada de eso Por eso en aquel momento, la verdad, sí fue como que de ¡Noooo! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo mandé el video como normalmente lo hago Lo subieron a su página Y bueno, ahí comenzó todo Algunos comentarios empezaron a decir lo normal No, ¿Cómo crees? Eso va a venir a mi ciudad ¿Qué no? ¿Por qué? Y ya saben, en realidad era un grupo de chavos No sé cuántos Hagan de cuenta que 5 amigos se pusieron de acuerdo Para empezar a tirar hate Andy y yo nos preparamos para viajar Para ir a aquel lugar Mis nervios no eran tan grandes No era nuestra primera presentación Pero sí, una de las primeritas Entonces tiene más No tiene dos meses Ha de tener más No sé cuánto tiene El punto es que sí teníamos nervios Pero Teníamos aún más nervios por esos comentarios Aunque no fueron muchos Al principio Cuando no estás acostumbrado Te pegan Sí amigos, así mira Esto soy yo Y ese es el comentario Y madres Así, algo así Ay, qué estúpida Por eso Nunca voy a progresar El chiste es que al principio Obviamente Pues sí te sacan de onda Ya ahorita ya no Ya ahorita es como de Bueno, continúo El punto es que Ya vamos a viajar Y Me llegan unos mensajes A mi WhatsApp Diciéndome Mira Pato Lo que están publicando En el muro de esta persona Yo lo vi Y dije Ah, bueno Pues están diciendo Que van a ir a arruinar el show Yo sigo sin preocuparme Apenas íbamos a viajar Pero quisimos tomar una precaución Así que Yo hablé con mi hermano Y con mi tío Y les dije ¿Saben qué? Van a viajar conmigo Les voy a decir más o menos Lo que les dije Así estábamos echando desmadre Tampoco fue como Que vas a hacer esto Esto No, no, no Estábamos echando desmadre Y yo le dije a mi hermano Mira, te vas a ir con una camisa así Sin mangas Como él va al gimnasio Pues está medio chonchito Y tiene todos los brazos llenos de tatuajes Creo que ya lo han visto Así que no tengo que describirselos tanto Tiene las pinches greñas largas Y pues tiene cara de drogadito Nada es cierto No tan así Pero Sí se ve algo malote Le dije Tú te pones tu camisa Sin mangas Así bien chido Un pantalón militar Unos lentes negros Y te pones así Frente al público Pero les juro que yo Medio en desmadre Y todo se los dije A mi tío le dije exactamente lo mismo Y como son medio parecidos Así que están medio acá Pues Yo dije Eso va a funcionar Cuando iniciamos el viaje Ellos iban vestidos normal Así que no iban como yo les dije Una vez que llegamos al lugar Al lugar de la presentación Yo vi que ellos dos empezaron Pues a verse más rudos Y sí se pusieron los lentes Entonces yo dije Esto va en serio Esto va en serio De verdad se van a poner así Medio guaruras guardaespaldas Que se yo carajo De verdad fue muy chistoso Ver como Una pinche hora A los pobres ahí parados así De brazos cruzados Viendo hacia el público Sin moverse Fue muy gracioso Se veían bien Insisto amigos Hasta ahí todo estaba perfecto Yo no me sentía tan nerviosa Porque decía No va a pasar nada Es normal Pero de pronto Antes de subirnos al escenario Me llega otro whatsapp Yo creo que si no hubiera llegado Ese whatsapp Normal me hubiera subido Y a divertirme Como siempre Pero no Me llegó ese whatsapp No me acuerdo exactamente Que decía Pero decía algo como Pato mira lo que están organizando Ah sí Y tengan cuidado Sí es cierto Eso también decía Era una imagen Donde le habían tomado foto A un cartel mío Y estaban organizando Pegarme Una vez terminar el evento Bueno primero Arruinar el show Y luego una vez Que yo me fuera Pegarme afuera del evento De verdad amigos Ahorita lo digo Y me da risa Se los juro que me da mucha risa Porque digo No manches Me pegan Les parto la madre Pero en ese momento Tres minutos antes De subir al escenario Creanme que me puse como loca Y dije No 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 Si me van a pegar No si van a arruinar todo No sé Todo se empezó a disparar En mi mente Y no Me puse nerviosa Definitivamente Yo ni siquiera quería salir al show Porque dije No de verdad Hasta en mi mente dije Nadie va a ir No Todo lo negativo Que existe en este pinche mundo Si verás el mundo Pues todo negro así Cayó sobre mí Yo empecé de negativa Toda nerviosa Le dije al organizador Disculpe Mira es que me están poniendo esto Casi casi como Maestra Mira lo que me está diciendo Juanito No sé El organizador se rió Y dijo Ay bueno No te preocupes Vamos a ponerte policías Para que no pase nada Yo aliviada dije Uff sí Policías Policías Eso eso es Perfecto Perfecto Pasó Salí al show Toda nerviosa Se los juro que estaba Muy muy nerviosa Creo que ni en mi primera presentación Me puse tan nerviosa Subimos al escenario Y que creen amigos No pasó nada O sea Lo único que hice fue Mi hermano y mi tío Gastaron el pinche dinero Se pusieron ahí Como les digo Una pinche hora Así con brazos cruzados Viendo así a la gente Pero con los lentes oscuros Se hizo el show normal La gente gritó La gente estaba genial Todo estuvo Perfecto Así como lo habíamos planeado Yo creo que hasta más Llega la firma de autógrafos Y ahí pasa algo muy chistoso Que hasta ahorita yo recuerdo Obviamente van pasando uno por uno Por precaución De todo lo que estaba En los mensajes Y todas las amenazas Y ya por ahí Del final más o menos Pasa una personita Y me dice Pato Yo venía a arruinarte el show Y venía a hacer mi desmadre Pero la neta Tus guaruras Tus guardaespaldas Lo que sea Me dieron un chingo de miedo Y en eso Mi hermano todavía voltea Y el vato así de ¿Me regalas una foto mejor? Cuando salimos de la presentación Donde yo dije Nos van a madrear Nos van a pegar No les miento Iba yo aquí adelante Iba Andy junto de mí Iba mi mamá y mi papá Que siempre me acompañan A las presentaciones Para X o Y Mi tío Mi hermano Que eran los que Pues se estaban protegiendo Y como ¿Cuántos policías Andy? No sé La verdad No sé cuántos policías Yo dije No manches ¿Qué hicimos? ¿Qué o qué? Pero sí íbamos ahí Y todos los policías Alrededor de nosotros Cuidándonos Yo solo recuerdo Haber salido Del lugar Un carro Enfrente de mí Y me empujaron al carro Nos metieron y ¡Vum! Se fue el carro Así así Lo único que recuerdo No vi quiénes estaban A mi derecha A mi izquierda Nada O sea yo Yo solo vi como Nos empujaron así Nos metieron en el carro Y nos llevaron No sé A algún lugar lejos de ahí Yo creo que hasta el chofer Se quedó bueno ¿Y estos qué pedo? ¿Qué se robaron? ¿A quién asaltaron? No sé ¿Quiénes son? Ah también iba mi cuñada Ahora que me acuerdo Fue la primera vez Que yo sentí Que me protegían mucho Me sentí querida Pero no sé Les digo amigos Que de verdad Ahorita lo cuento Y me río Y siento que es muy chistoso Pero en ese momento Yo no me estaba riendo Yo estaba así Ya va a llegar el día De la presentación Ya va a llegar Ya va a llegar Me van a pegar Me van a matar Afortunadamente amigos No ocurrió nada Espero que siempre sigue así Y si no tranquilos Que yo llevo a mis dos guardaespaldas Así chonchos y grandes Así chonchos y grandes Y tatuados y drogadictos Para que no me hagan nada Y mate a todo aquel Que lo intente No tan así Pero así amigos Esa fue la historia De cómo me amenazaron Y querían golpearme De verdad Querían golpearme ¿Qué pedo? Actualmente veo Que los haters son amor Así que les mando un saludo A todos mis haters Que están viendo este video Mi hermano los va a matar Pero bueno amigos Eso fue todo en este video De verdad Espero que les haya gustado Recuerden amigos Que si les gusta mucho Esta sección Donde yo les platico historias Estamos aquí frente a la cámara Me pueden apoyar Con muchas manitas arriba Y con muchos comentarios así Y de esa forma Yo sabré que les gusta esta sección Y la continuaré haciendo Los saludos en el pizarrón mágico En este video Son para estas suculentas personitas Recuerden amigos Seguirme en mis redes sociales Donde yo hago dinámicas Para que puedan aparecer En el pizarrón mágico De los saludos También hago videos hot Y todo eso En mis demás redes sociales Y me desnudo No, no, no es cierto No, no, mentira Muchísimas gracias por todo amigos Recuerden que yo soy Pato Y nos vemos en el siguiente video ¡Cuack! Y chao ¡Suscríbete!